¿Qué es la reparación de la comunidad? ¿Qué no se nos estaba proporcionando? Pues ahorita ya este, gracias a Dios conocemos el INAI y pues ya ahorita nos dieron los pasos a seguir y pues espero que mediante eso pues aprender a mover la plataforma y pues un asesor que nos den ya seguir los pasos que corresponden. Este, pues aprovechar este, según el tipo de información que me den para beneficio de mi comunidad, pues sí porque si no este aprovechamos el, la información pues de nada va a servir, ahí se va a quedar. Pues que se me hace una persona muy inteligente, este, que da con los puntos claves y a dónde debemos de ir y pues que esperemos trabajar bien con ellos. Sí, muchas. Sí, con todo mi comité. Este, no solo mi vida cotidiana sino la de todos mis colonos, este, porque la principal incertidumbre es a dónde va un recurso que ocupamos mucho sobre un puente. Entonces esperemos que al tener la información de en qué proceso van los recursos que ocupamos para ese puente, pues podamos beneficiar tanto mi vida, la de mi familia y la de mi comunidad. En mi calidad de vida, principalmente con el transporte urbano, que no me roben tiempo de mi vida.